4 de septiembre, Nuestra Señora de Jaúl, Bélgica. En el año 1419, a Nuestra Señora de Jaúl se le atribuye la intercesión para el milagro recibido por la joven Jane Mylar, según nos refiere la bar Orsini. Jane estaba sacando agua de un pozo muy profundo cuando la piedra en la parte superior cedió y ella cayó al fondo. Cuando la sacaron, estaba muerta. Sin embargo, su madre, habiéndola ofrecido a Nuestra Señora de Jaúl, inmediatamente mostró signos de vida. En referencia a la gran compasión de Nuestra Señora por los pecadores, San Bernardo la llama la tierra prometida de donde emana leche y miel. San Alfonso María de Ligorio, en su libro, Las Glorias de María, refiere que el refugio más seguro que podemos encontrar es el corazón compasivo de María, el lugar donde los pobres encuentran un hogar, los enfermos una cura, el consuelo de los afligidos y la ayuda de quienes a ella se abandonan. Jaunal es una provincia de Balonia en Bélgica que limita con Francia, Flandes Occidental y Oriental, Bravante Flamenco y Bravante Balón. Y debe su nombre al río Jaine que fluye a través de la provincia. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de Jaúl, ruega por nosotros.